Yo sé que inútilmente te venero, que inútilmente el corazón te evoca. Pero a pesar de todo yo te quiero, pero a pesar de todo yo te adoro. Aunque nunca besar pueda tu boca, aunque nunca besar pueda tu boca. Pero a pesar de todo yo te quiero, pero a pesar de todo yo te adoro. Aunque nunca besar pueda tu boca. Aunque nunca besar, aunque nunca besar. Aunque nunca besar pueda tu boca.